Pues bien amigos, saludos a todos. Pues aquí seguimos trabajando en nuestra pasión, en lo que nos encanta hacer. Seguimos con la reproducción de bestias mulares. Gracias a nuestros amigos que confían en nosotros, en nuestra genética. El día de hoy nos trajeron dos potrancas, dos yeguas que están en celo y vamos a echarles el burro a ver qué sale para que sigamos obteniendo machitos y mulitas. Gracias a todos a quienes ven nuestros videos y quienes a través de las redes sociales nos contactan para contratar nuestros servicios. Seguimos aquí trabajando. Aquí tenemos a nuestro semental, esperando que se prepare para que pueda tomar esta yegua. Saludos a todos y gracias por seguirnos. Gracias. Gracias. Gracias.